¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy les tengo una nueva historia en la sección que se llama Cuéntame tu historia. Ya saben que si quieren que cuente su historia mándenla al correo que les dejo aquí abajo en la descripción o a cualquiera de las redes sociales. El día de hoy les tengo una historia peculiar, una historia muy buena. O sea, de verdad, esta historia me atrevo a decir que es de las mejores que me han enviado y es de estas historias que tienen como que una historia dentro de otra historia y otra historia porque no es solamente un encuentro. Así que miren, esta historia está potente. Hoy les voy a contar la historia de mi aventura con mi compañero curioso del trabajo. Literalmente en esta historia vamos a aplicar el dicho de La curiosidad mató al gato, en este caso al buga. A partir de aquí, ya no soy Oscar. Esta historia no me pasó a mí, así que vamos a empezar. Hola a todos, soy Jeremy, tengo 51 años, soy de Lima, Perú, pero esta historia me pasó cuando yo tenía tan solo 30 años. Y esta historia, les he de confesar, inició por mera curiosidad de este compañero que yo tenía porque yo jamás le había echado el ojo. O sea, ni siquiera lo tenía en mi radar, ni se me antojaba ni nada. Y mira, al final terminó pasando algo contrario a lo que este jovenzuelo quería que pasara. Pero les he de confesar que ha sido de las mejores experiencias que me han pasado con curiosos. Primero me voy a escribir a mí. En ese entonces, les vuelvo a repetir, yo tenía 30 años. Físicamente yo mido 1.73 de estatura. Nunca en mi vida me he parado en un gimnasio, soy de cuerpo delgado. Pero por la cuestión de la genética es que afortunadamente estoy sabroso. Soy un hombre que es velludo, o sea, está peludín, parezco osito por el cuerpo. De test de piel, soy moreno. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo andamos ahí de los atributos? Con total honestidad, del paquetazo. Estoy en un nivel normal, en un promedio. Ni soy el más más, ni soy el menos menos. Pero en cuestión de anchuras, pues ahí sí nos defendemos. Ahora miren, por la genética, el duraznillo que yo me cargo está de muy buen ver. Y mi forma de ser, miren, soy un hombre que soy 100% gay. No tengo tema con esto, no me molesta para nada mi orientación. Lo que sí les tengo que confesar es que soy muy discreto. No me gusta andarle contando a todo el mundo que soy gay, ni que todo el mundo sepa como queso de mí. Más sin encambio, si se llega a dar por si solo me lleguen a preguntar, yo les puedo confesar, sí, soy gay 100%. No soy amanerado, no soy afeminado, soy completamente, entre comillas, normal. ¿Y qué rol me gusta desempeñar? Mi rol, yo lo elijo más que nada en cuanto esté con la persona. Si con la persona se dan las cosas, puedo ser el activo, puedo ser el pasivo, puedo ser ambos. Pero lo defino mayormente cuando estoy ya en pleno, pues, encuentro. O sea, no es algo que me condicione, no me gustan las etiquetas, es todo. Ahora sí les voy a contar ya la historia. En ese entonces yo estaba trabajando en una tienda departamental. Era una tienda que vende cosas, pues, para el hogar más que nada. Yo trabajaba en el piso de lo que son las camas, edredones, colchas y todo, pues, para las habitaciones. Y mi trabajo, desde hace tiempo había como que ese rumor de que yo era gay porque nunca le coqueteaba a las compañeras o nunca había tenido algo con una compañera. Pero al final de cuentas nunca nadie se había como que atrevido a preguntarme, Oye, Jeremy, ¿eres gay? ¿Te gustan los hombres? En el trabajo yo convivía mucho con un compañero que se llamaba Eduardo, que es con quien pasó esta historia. Les quiero describir cómo era Eduardo. En ese entonces él tenía 21 años, o sea, era un jovencito. Yo tenía 30 años, o sea, había ahí ya una gran diferencia de edad. Era un joven que quizás no era ni el más guapo ni el más feo. Estaba como que en un punto medio. Tenía por ahí lo suyo, era un hombre chaparro, o sea, me diría como unos 65, 67 de estatura, chaparrito. Y lo que Eduardo tenía es que su forma de ser era muy relajado, muy chistoso, o sea, era una persona muy agradable. De tipo de piel, era un joven blanco, usaba también gafas anteojos. Era varonil, o sea, de verdad jamás pensé que esta historia iba a estar pasando con él. Era un jovencito igual un poco narizón, pero miren, tenía dentro de sí lo suyo. Con el buen Eduardo, en el trabajo había el rumor de que era de estos jovencitos a los que les gusta echarse sus porros. Ya saben de qué cosita, pero igual nadie lo había comprobado nunca. En fin, yo convivía mucho con él porque era mi compañero de piso. Un día yo llego al trabajo temprano porque quería acomodar cosas que habían quedado pendientes del día anterior. Me encuentro ya ahí en el piso con este Eduardo y empezamos a acomodar cojines porque había como que varios espacios vacíos. Ese día me encuentro que Eduardo estaba ya muy relajado, andaba muy feliz, o sea, total. Te dabas cuenta que se había echado unos porros. Andaba con una flojera, yo también tenía flojera, pero haciendo ahí nuestro trabajo. En eso, este Eduardo me empieza a mí a hacer la conversación, me empieza a preguntar cosas hasta que llegamos a un punto en el que, así muy natural, él me dice Jeremy, ¿es cierto eso de que a ti se te mueve la canoa? Yo me hice el sorprendido, no le afirmé nada, simplemente le dije ¿y eso qué te interesa a ti o cuál es el asunto? Me saqué de onda, me dice no, 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 tranquilo, simplemente tengo pues la curiosidad de saber. Y yo no le quería decir si soy gay, o sea, no, porque no es algo que me gusta decirle a todo mundo, o sea, de hecho casi no lo suelo decir. Él notó como que yo no quería contarle nada y así directo me dice, ya, ya Jeremy, dime ¿eres o no eres gay? Yo seguía sin contestarle, le daba como que vueltas, hasta que él obviamente pues se da cuenta que yo no le quería decir nada y me dice Mira, mira, vamos a hacer algo Jeremy, si tú me confiesas, yo te puedo confesar también un secreto. Yo le dije, ok, vas Eduardo, dime tu secreto. Yo te voy a confesar que algunas veces antes de venirme al trabajo, pues me gusta echarme un fume de un porrito para estar tranquilo en el trabajo. También a veces lo hago en mi hora de refrigerio, pues para ser más llevadero el trabajo. Yo me reí, le dije, oye Eduardo, no se vale. Eso es algo que ya aquí en el trabajo todo mundo conoce, ¿no? Ya todo mundo sabemos. A lo cual Eduardo, muy inteligente, me da esta respuesta. Y me dice, te corrijo, mira, es algo que sí, la gente supone de mí, pero nadie lo ha comprobado. Lo mismo que pasa contigo. Entonces ya dime, ya te confesé yo, tú dime qué pasa contigo. Como me había dado esa respuesta, me pareció muy cómica, muy inteligente. Pues ya mira, me gano con eso. Le dije, mira, sí, pero soy un hombre muy discreto. No me gusta andarle contando a todo el mundo. Eduardo me dice que sí, por eso tenía sus dudas, porque realmente no se me notaba. Y me hacen la siguiente pregunta igual ya muy, o sea, directo al grano el amigo. Me dice, ok Jeremy, pero ¿qué te gusta a ti ser? ¿El activo o el pasivo? Yo nada más me empecé a reír y le dije, mira, yo simplemente cuando estoy con una persona, dependiendo la situación, las energías, lo que sea, es lo que a mí me gusta hacer. Lo que te voy a decir es simplemente, a mí me gusta estar con hombres, me gusta tirarme a los hombres, es todo. Entonces ya en ese punto, cuando yo le contesté esas preguntas, quedó entre nosotros como que un momento incómodo. Ya nadie dijo nada, seguimos acomodando las cosas. Y decidimos irnos al almacén, porque había unas cosas que se tienen que acomodar. Aquí en la tienda tenemos un almacén, pues donde guardamos las cosas de nuestra área. Vamos al almacén, entramos los dos juntos, había ahí unas cosas desordenadas. Y ya dentro del almacén, yo dije, mira, como este ya me sacó la sopa, me anda haciendo las preguntas. Ahora yo voy a ser quien le haga las preguntas. Le digo, oye Eduardo, ¿y por qué tanta pregunta? O sea, ¿por qué te interesa saber tanto de si soy o no soy gay? Eduardo, entre con pena y eso, me dice, no, nada más, mira, mera curiosidad, es todo lo que tengo. Ah, está bien, seguí acomodando las cosas ya dentro del almacén. Y en eso, los pocos minutos, él se atreve a decirme la verdad. No, es que mira Jeremy, te voy a decir algo, no se lo digas a nadie, pero la verdad, o sea, me da muchísima curiosidad saber que, pues que se siente que otro hombre se baje y coma la paleta. Tú sabes a qué me refiero. Yo le contesto, pues mira Eduardo, realmente eso nada más lo vas a saber hasta el día que lo hagas con alguien. Si no, nunca lo vas a poder saber. Eduardo me dice, y pues mira, ya que andas así, ¿no te gustaría ser tú Jeremy quien me ayude con eso? Yo me empiezo a reír, pero enseguida le dije, no, mira Eduardo, tranquilo. La verdad, yo nunca te he visto de esa forma, te veo nada más como mi compañero, solamente así. Perdón, pero pues no. Eduardo, en ese momento, pues ya me había tirado todo el perro, ya no tenía pena, ya me había dicho que él quería experimentar con otro hombre. Dice, no, no, en serio, mira, créeme, o sea, no le voy a decir a nadie, es nada más, pues para que me ayudes con esta curiosidad. Yo quiero, pues quiero quitarme esta curiosidad porque quiero probar cosas nuevas, me dijo. Yo nada más me hice el tonto, veo la hora y ya era la hora de trabajo, o sea, ya habían llegado clientes. Entonces ya me iba yo a salir del almacén y le digo, pues mira, puede pasar algún día. Le dejé así como que entreabierto que podía pasar algo, pero no le confirmé nada. Me voy a salir del almacén y cuando me salgo justamente Eduardo me dice, aguanta, nada más te voy a decir una cosa Jeremy. Ahorita yo me voy a ir al baño porque no me voy a quedar así, ya me dejaste muy. Yo me reí, o sea, me estaba confesando que se iba a ir corriendo al baño a hacer, quién sabe qué, ¿no? No me sorprendí, simplemente mira, en este momento yo me traté de portar como que muy tranquilo. Les vuelvo a repetir, jamás yo había visto a mi compañero con otros ojos, nunca lo había visto así. Nos salimos ya del almacén y miren, a partir de este día, los siguientes días, este Eduardo, cada que podía, se acercaba conmigo y me insinuaba que quería ir conmigo al almacén. Cada que podía, hasta cierto punto, les voy a confesar, me llegué a sentir un poco acosado por mi compañero del trabajo, porque todo el momento me veía y me insistía y me insistía y me insistía en que nos fuéramos al almacén a hacer algo. Así pasaron unos días y total, una mañana estábamos ya ahí en piso acomodando unas cosas en unas camas. Yo estaba ahí haciendo lo mío y de pronto pasa este Eduardo con unos edredones, unas cajas y me dice, Oye Jeremy, ¿crees que me puedes ayudar a acomodar estos edredones aquí en los anaqueles del almacén hasta arriba? Es que pues yo no alcanzo porque sabes, estoy chaparrón. Yo nada más lo vi y le dije, no, que te ayude acá este Jimmy. Jimmy es otro compañero del trabajo. No, yo no le quería ayudar, o sea, ya como que me tenía un poquito harto con tanta insistencia. Eduardo me dice, no, 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 me dice, no, 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 quiero que me ayude él, quiero que me ayudes tú y además tengo mucho frío. Y cuando me dice esa frase, voltea a ver hacia la bragueta de su pantalón. Aquí no les dije algo, pero en la charla que habíamos tenido antes en el almacén, este Eduardo me había dicho que cuando él tiene frío, su paquetazo literalmente se le despierta. Entonces, cuando me vuelve a decir eso en el piso de venta, fue una clave que yo inmediatamente capté. O sea, entendí lo que él quería hacer. En ese punto, ya llevaba varios días que este Eduardo me insistía mucho en que fuéramos y yo dije, bueno, mira, no está tan mal aquí mi compañero Eduardo, le voy a ayudar a cumplir lo que quiera hacer. Dije, bueno, vamos. En ese momento le digo a los otros compañeros que estaban allí en piso, les digo, voy a ir con este Eduardo al almacén, lo voy a ayudar a acomodar la mercancía. Ahorita regresamos, cualquier cosa van y nos buscan. Nos vamos directo al almacén, no había nadie en el almacén. Y entrando al almacén, en el suelo había varias cajas con edredones que justamente la matriz, la empresa matriz, habían enviado porque ya se ha faltado en el inventario. Entonces todo el suelo casi estaba lleno de cajas con los edredones y todo. Entramos al almacén y este Eduardo muy astuto empezó a mover las cajas hacia la puerta, pegando casi todas las cajas a la puerta. Y me dice, mira Jeremy, si alguien intenta entrar ahorita, no va a poder entrar porque está todo lleno de cajas. Le va a costar trabajo abrir la puerta, nos vamos a dar cuenta o tocan. Así que mira, tranquilo. Cuando estamos ya ahí adentro del almacén, los dos solos, este Eduardo me vuelve a decir, Jeremy, mira, tengo mucho frío. Yo empiezo a ver eso y sí, me di cuenta que ahí ya algo andaba despierto. O sea, estaba incluso más despierto que el Jeremy porque siempre anda bien flojo. Veo eso y le dije, ah sí, a ver, ven para acá, voy a ver si es cierto, si hay mucho frío por ahí. Le dije, yo procedí en ese momento a hacer el tacto de la mercancía del almacén, acomodando mercancía en esa zona. Ya para no hacer la tantada de cuento, no teníamos mucho tiempo, así que le dije, bueno, Eduardo, a ver, ya, baja lo que tenga que bajar. Y Eduardo, entre nervioso, asustado, me dice, de verdad, de verdad. Y yo, sí, ya. Yo volteo a ver y dije, wow, me llevé una sorpresota. Inmediatamente le dije a Eduardo, oye, Eduardo, tú se aplicas ese dicho. Lo que no tienen los chaparritos de alto, lo tienen allá, o sea, lo compensan. Y este Eduardo nada más se empezó a reír y me dice, y eso que no está al 100, eh. O sea, él muy seguro de sí mismo, muy acá el macho dominante. No teníamos mucho tiempo, entonces le dije, mira, voy a cumplir tu fantasía. Así que yo en ese momento ahí en el almacén, chicos, como pudimos, nos hicimos un espacio. Bajé por la paleta, estuve ahí unos minutos haciendo lo mío. No duramos mucho tiempo ahí porque al poco tiempo llega un compañero del trabajo, toca la puerta y me dice, Jeremy, tienes cliente. Rápido, rápido, medio nos asustamos, pero no iba a poder entrar porque todo estaba tapado. Yo nada más grito, sí, sí, ahorita voy corriendo. Y ahí quedó la cosa. Ya no pudimos hacer nada en el almacén. Yo en ese momento le digo a este Eduardo, mira, me tengo que ir a trabajar. Por ahí después buscamos otro lugar donde se pueda. Este Eduardo se quedó todavía ya adentro del almacén acomodando. Y miren, ya los días siguientes a que pasó esto, en la tienda este Eduardo y yo estuvimos como que buscando lugar para poder consumar algo. Pero de plano no se podía porque había clientes, había compañeros, no se podía hacer nada más. Solamente estuvimos como que la semana ahí con, ya saben, los típicos toqueteos, agarroneo, pompeo, hasta ahí quedaba la cosa. Como a la semana de que ya había pasado esto, tuvimos la buena suerte de que en el trabajo, una compañera que se llama Romina, un viernes nos invitó a todos los compañeros a su casa. Y bueno, entre los compañeros obviamente estaba este Eduardo. Llegamos a su casa y justamente ya en su casa, aparte de nosotros, estaba también otro sujeto que se llamaba Alberto. Alberto era la pareja de esta Romina. Entonces, pues miren, ahí estuvimos como viviendo muy relajado y todo. Y ya en la noche madrugada, todos los compañeros se fueron. Y es que todos viven cerca, pero tanto Eduardo como yo no vivíamos tan cerca de nuestras casas. Entonces, esta Romina nos dijo que sin problema alguno nos podíamos quedar en la casa de ella. Nos quedamos, ya en la madrugada, Romina nos manda a un cuarto y nos dice, chicos, se van a tener que quedar los dos juntos en la cama o en el suelo. Y como vean, aquí les dejo unas sábanas, unas cobijas. Descansen. Ya yo me voy a dormir. Ya mañana, pues con toda tranquilidad, se pueden ir a su casa. Esa noche, literalmente, ya de lo borracho que estábamos, ya era la madrugada también, no nos quitamos la ropa para nada. Nos quedamos con zapatos a dormir en la cama. Así nos quedamos, no nos cobijamos. Cuarto ya estaba la luz apagada. Solo entraba como que la luz de la ventana que había. En eso yo ya estaba dormido. Cuando de pronto me despierto, porque empecé a sentir como que alguien me estaba tocando la pierna. Me despierto, volteo y era este Eduardo con su mano. Me estaba tocando la pierna como para quererme despertar. Cuando me despierta, me dice, Jeremy, ya, hoy, hoy es el momento, vamos a hacerlo. Yo ahí entendí lo que quería hacer. Y sí, era la oportunidad que estábamos buscando. Yo entré, sí, pero no. Le dije, pero es que, ¿qué tal y baja ahorita Romina o baja Alberto? Y ese Eduardo me dice, mira, no te preocupes, ya le puse seguro a la puerta. Y además, te puedo asegurar que en este momento, Romina y Alberto están o dormidos o también le están poniendo. Así que tranquilo. Tenía mucha razón, o sea, estaban en su casa, son pareja. Era obvio que estaban haciendo algo. Está bien, vamos a hacerlo, sin problema. En ese punto, yo le empezamos ahí con el besuqueo, el toqueteo. Y le empecé a hacer lo mismo que ya yo le había hecho a este Eduardo anteriormente en el almacén. Todo el ambiente ahí se empezó a subir de tono. Yo seguía con mi ropa total. Logré quitarle pues todo, casi todo a este Eduardo. Y ya ahí, creo que no les dije, pero cuando estábamos en el almacén, yo haciendo mi trabajo, me di cuenta también que este Eduardo tenía muy buen durazno. O sea, chiquito sí, pero muy firme. Y a mí me había gustado. O sea, a mí me encantan los duraznos también. Entonces, ya ahí en ese momento con este Eduardo, pues yo haciendo lo mío de la paleta y todo, también pues fui bajando un poco. Le empecé a hacer a Eduardo, pues un beso, pero no de esos que se dan aquí arriba, sino ya saben dónde. Y en un inicio, Eduardo como que se sacó de onda y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Jeremy? Y yo, no, tranquilo Eduardo, mira, no me dijiste tú que querías probar nuevas experiencias, probar cosas nuevas. Y él sí, pues esto es algo que te seguro que te va a gustar. Tú tranquilo, déjate llevar, todo va a fluir súper bien, relájate. Entonces, medio se relajaba, yo seguí haciéndolo. Pero él seguía muy, como que muy incómodo, o sea, como que quería, pero no quería a la vez. Y Eduardo se seguía sacando de onda. No, como que no quería, no se animaba. Yo le decía, ya tranquilo Eduardo, o sea, tú tranquilo. Además, no te pienso hacer nada que no quieras, relájate. En eso, Eduardo me dice, mira, ok, está bien, pero déjame, voy por mi mochila y ahorita hacemos, continuamos. Va por su mochila y saca de su mochila un porro. Quería fumar, ya saben qué. Se echa su cigarrito, normal, continuamos con lo que yo estaba haciendo. Y para sorpresa mía, ustedes también lo deben de saber, este tipo de cigarritos muchas veces desinhiben, te relajan flojito y cooperando. Eduardo, ya en un punto, yo haciendo lo mío, como que se empieza a relajar, ya empezó a disfrutar lo que estaba pasando. Lo voy a decir, yo me aproveché de eso. A mí Eduardo en ese momento ya no me gustaba como para que fuera el activo. Yo ya quería ser yo el activo. Ahí ustedes saben qué iba a pasar. Yo en ese punto, miren, yo todavía traía mi ropa, me quité lo que traía puesto y le dije, Eduardo, ¿no te gustaría de verdad ya probar la experiencia al 100%? Y él, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Y yo, vamos a hacerlo ya al 100%, ¿cómo ves? Eduardo entre, no sé, bueno, a ver, intenta, vamos a intentar, ¿no? Empezo ya yo con lo mío, yo ya en activo. En un inicio, les voy a decir, sí, en un inicio costó mucho porque pues creo que fue como la primera vez, no estoy seguro, de Eduardo. Pero ya en un punto, gracias al cigarrito que se había echado este Eduardo, pues ya fluyó. Esa noche, amigos, terminé siendo yo el activo con este Eduardo. La curiosidad le ganó al buga. El buga esa noche terminó siendo no el activo. Los dos terminamos, ahí todo tranquilo, nadie bajó. A la mañana siguiente nos despierta una música fuerte. Romina había puesto su música súper fuerte, yo creo que ya quería que nos fuéramos. Era temprano, nos despedimos de ella y tomamos un taxi ya para irnos juntos a nuestras casas. Cuando vamos camino en el taxi, yo le pregunto a Eduardo, oye, ¿te gustó lo que pasó? Me dice, sí, la verdad, nunca lo había hecho. Yo le dije, entonces ya tu fantasía la cumpliste, ¿verdad? A lo que Eduardo me dice, mira, a medias, porque ahora lo que yo quiero es que tú, Jeremy, seas el pasivo. O sea, ya él quería ser el activo. Yo sin afán de ser grosero le contesté, mira Eduardo, como te dije a inicios, a mí me gusta ser lo que me va llevando, el contexto me va llevando. Contigo se me antoja nada más ser el activo, no quiero ser el pasivo. Eduardo se sacó de onda, se molestó un poco y me dice, ah sí, entonces mira, si tú no haces lo que yo quiero, le voy a decir a los compañeros que eres gay. No me enojé para nada porque entiendo su molestia un poco, pero le dije, mira Eduardo, si tú te atreves a decir eso, a mí no me va a molestar. Y también yo les puedo decir que ayer en la fiesta de Romina terminaste diciendo, mío, sin verme grosero porque no era la intención. Eduardo le cayó el 20, nada más se rió, ya no dijo nada. Cada quien a su casa. Los días siguientes en el trabajo, este Eduardo ya dejó de molestarme, ya dejó de acosarme. Ya sí nos hablábamos, pero ya no pasó como que nada, ya no volvió a pasar nada más. Eduardo claramente entendió que no le convenía andar de chismosito porque él era el que más perdía. Le había gustado la experiencia, ahí quedaba la cosa. Tiempo después, obviamente yo ya no trabajo aquí, él tampoco creo. Tiempo después, incluso años después, Eduardo y yo nos volvimos a encontrar. Eduardo ya estaba casado con una chica, tenía hijos y recuerdo que esa ocasión solamente nos saludamos y así como pudimos. Eduardo me dice, Jeremy, todavía siento aquel día. Y fue todo lo que hablamos. No volvimos a hacer más, no nos pasamos contacto ni nada, simplemente nos encontramos y ya quedó el asunto. Hasta aquí la historia, amigos. Muy bien, amigos, esta fue la historia del buen Jeremy de Lima, Perú. 30 años, 51 años, que miren, ni más ni menos, como él lo comentó en la historia, la curiosidad terminó con el gato. Esta historia sí la creo, creo que fue algo casualón. Y evidentemente en todas partes siempre va a haber un buga curioso, eso siempre va a pasar. De hecho, yo por aquí ya les cargué, se los dejo aquí arriba en una tarjeta, un video donde yo les digo cómo pueden ustedes lograr tener algo con un buga. Vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas porque esta historia estuvo buenísima. Como cosa buena número uno, vamos a agradecerte por enviar la historia porque estuvo buenísima. Gracias, Jeremy. La experiencia que has vivido, o sea, es una experiencia casual, una experiencia que no suele pasar muy seguido porque muchas veces los bugas como que, o sea, obviamente tienen miedo a estar con alguien porque no quieren convertirse en gays. Lo mejor de tu historia, sin duda alguna, es el encuentro. Primero, mira, me gustó que el buen Eduardo empezó a hacerte preguntitas porque obviamente ya tenía ganas de que tú le cumplieras la fantasía de estar con otro hombre. Empezó a mirar ahí tirando preguntitas, te echó como que el ancla, tú captaste las señales y ya tú le empezaste a preguntar cosas. Eso es lo bueno. Bueno, el encuentro que pasó ahí en el almacén de los edredones, uff, eso, o sea, siempre lo hemos dicho, las experiencias en el lugar de trabajo añaden un morbo muy, muy arriba. Ahorita hablamos de las cosas que hay en contra, pero añaden un morbo súper fuerte. Imagínate tú ahí dos hombres en el almacén, un buga curioso y uno que sí es gay, pero muy discreto, o sea, maneja una masculinidad al 100%. Yo me imagino eso y el escenario por sí solo, mira, se presta. Entonces, eso que pasó de que él te pidió que tú hicieras, le cumplieras la fantasía de primero la paleta, no de comerte una paleta. Uff, qué bueno que este chaparrito te salió con que no aplica chaparrito para todo, o sea, sí, es chaparrito, pero mira, de otras cosas se defienden. Qué bueno que este chaparrito te salió de estas proporciones, o sea, qué bueno, qué antojo. También considero como cosa buena, tú ya eras un hombre maduro, él es relativamente era joven, entonces mira, terminaste estando con un joven, seguramente ahí rejuveneciste años. Y al ser una experiencia que tú en ningún momento planeaste, porque nunca planeaste estar con él, porque tú lo veías como 100% buga, creo que eso le dio más disfrute a la experiencia. Y mira, agradezcamosle también a Diosito, a Papi Jesus, que dijo, mira, ustedes no pueden hacer nada en el trabajo, no se preocupen, yo les voy a mandar la casa de Romina para que ahí puedan consumar el amor. Si Romina no hubiera hecho la fiestecita, no habría pasado esto, seguramente, porque creo que también un buga cuando es curioso y no ha hecho como que nada, los bugas no suelen querer ir, por ejemplo, a hoteles, porque les da miedo, obviamente, que los cachen, los reconozcan. Entonces, mira, sin la casita de esta Romina no habría pasado su historia. Qué bueno que Romina los dejó dormir en su casa y que los mandó a dormir juntos, porque imagínate tú, los hubieran mandado a cuartos distintos, no habría pasado, aunque yo creo que en la noche se habrán escapado, pero bueno. Qué bueno también que este compa Eduardo aprovechó y se animó, porque él dijo, tengo aquí al buen Jeremy en casa de Romy, nadie nos va a escuchar, tenemos el lugar. No me quiero quedar con esta fantasía, quiero que me la cumple, lo voy a despertar y pues ya se me va a hacer. Qué bueno que también el buen Eduardo, mira, se agarró los blanquillos y lo hizo, porque si él, igual, puede pasar muchas veces, hay curiosos como que sí tienen esas ganas, pero tienen mucho miedo y no se atreven a hacer nada. Entonces, que el buen Eduardo se animó a hacerlo, cosa buena. Lo voy a decir así, toda esa energía, esa adrenalina que pasó ya ahí en la casa de Romina, es lo mejor de la historia. O sea, ese contexto, me imagino que todas sus escenarias estaban hasta arriba y estaban tan arriba que por eso el buen Eduardo se animó. Lo mejor de la historia, esta historia, se los digo, o sea, tuvo un giro de drama. O sea, en un inicio cuando yo la leí, yo dije, no, seguramente aquí el Jeremy va a ser el pasivo con el buen Eduardo. Pero mira, al final nos la cambiaste, ahora sí que te me volteaste al buga. Ahora, esto es considerado como un logro en nuestra comunidad. Cuando un hombre gay se voltea a un buga y lo hace pasivo, es como un pinche win, es un logro personal. Tú ya lo conseguiste de a diez. Ahora, el tema de los porros, yo personalmente respecto a eso, yo nunca los he probado, nunca llamaron mi atención. Y mi postura es, no estoy ni a favor ni en contra. Todo el mundo puede fumarse lo que quiera, siempre y cuando no afectes a otras personas. Está bien, en nuestra comunidad gay, por ejemplo, para el tema de los pasivos, fumarse un porrito, sí los ayuda mucho en el caso de dilatar. Eso sí es algo que se tiene que decir. Entonces, pues pongamos entre comillas, entre cosa buena, que él se echó su porrito. Porque gracias a que se echó su cigarrito, él logró relajarse y pues eso funcionó para poder consumar el acto. Porque yo creo que, mira, si él no hubiera hecho eso, seguramente no se habría dejado. Porque era lo que estaba haciendo, no se estaba dejando. Entonces, mira, bien, ahí entre comillas. Entonces, como tal, toda la experiencia por sí sola está buenísima. Son esas cosas que, de verdad, tú voltearte un buga no suelen pasar muy seguido. Tú lo lograste, Jeremy. Así que, mira, te llevaste todo de ganar con esta historia. Vamos ahora con las cosas malas de la historia. Lo primerito que tengo que decir, en la historia no lo comenté, pero en el correo que me mandaron, no me hablaron de protección ni de nada de eso. Y entiendo, o sea, pues ustedes igual no iban como que tan preparados para que pasara esto. No lo planearon, pero pues no hubo ahí protección. Entonces, uff, hay por ahí haganse pruebitas, ¿no? Ya saben. Esa es la primera cosita mala. La segunda cosa mala que sí tengo que decir es, me pareció súper gandalla la actitud que tuvo el buen Eduardo al final. De que él te dijo, mira, pues yo ya fui el pasivo, ahora quiero que tú me cumplas la fantasía de que tú seas el pasivo Jeremy. Si no eres pasivo conmigo Jeremy, voy a decirle a todo mundo que eres gay. Eso lo hizo, ya sí entiendo que se enojó porque ya no quisiste tú ser el pasivo. Pero también, o sea, si no te salía con el ser el pasivo, tú hablas bien con él y él toma como que esa actitud de, ay no, no, le voy a decir a todos que eres gay. Ya, eso estuvo, estuvo de más, ¿saben? Eso me parece cosa mala. Y bueno, ahora miren, vamos a tocar el tema del trabajo. Este tema tan delicado de si está bien o está mal hacerlo en un trabajo. Yo le he dicho, o sea, el trabajo es el trabajo. Sí se tiene que respetar, eso no está en duda. Pero lo pongo así. Si en tu trabajo tienes como que se puede hacer porque quizás no hay mucha afluencia de personas o hay lugares que están muy escondidos. Digo, ok, mira, lo puedes hacer. Pero sí de preferencia siempre tengan muchísimo cuidado si es que van a hacer algo de este tipo en su trabajo. Porque se exponen, lo principal, a perder el trabajo. Entonces, miren, si ustedes piensan hacer esto, nada más chequen que se pueda realmente hacer. Y si pueden de preferencia, pues no lo hagan ahí. Mejor váyanse a otro lugar, ahí, miren, entre cositas malas. Amigos, los veo en un próximo video. Cuenten en los comentarios qué les pareció esta historia. O sea, se sorprendieron con el cambio de giro que le pasó al Jeremy. Yo no lo veía venir. Los veo en un próximo video. Cuídense mucho. Os amo. Los veo en un próximo video.